El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, hizo entrega de diversos apoyos sociales en Teloloapan, municipio número 76 que ha visitado, acompañado de su esposa, Mercedes Calvo. El DIF del estado, con mi esposa Merce, hoy hace presencia con ustedes. Entregamos sillas de ruedas, bastones, andaderas, lentes, mochilas, y también con el CONAFE, que es un programa federal, entregamos paquetes de útiles escolares. El jefe del Ejecutivo señaló que en esa zona ha invertido más de 18 millones de pesos en la construcción del sistema de agua potable en la localidad de Oxtotitlán, beneficiando a 2.104 habitantes. Para nosotros es muy importante visitarte a Teloloapan, sin colores partidistas, sin preferencias políticas, con el propósito que ha mencionado el presidente Robel. La idea es trabajar y el afecto que le tenemos a nuestra tierra. Robel a Teloloapan, nosotros también a Teloloapan, también a Guerrero. Por su parte, el titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, Javier Tajarramírez, informó que actualmente están realizando obras con una inversión de más de 20 millones de pesos. Señor gobernador, para informarle que está haciendo la pavimentación del camino Plan de los Sabinos, con una inversión de 14 millones de pesos, se encuentra en proceso y más o menos en 15, 20 y 10 ya está lista para su inauguración. Se está haciendo la pavimentación del camino Acceso a la Comunidad Tlacuitlapa, una inversión de 2 millones 212 mil pesos. También, gobernador, para informarle que está haciendo la rehabilitación de la carretera de Atuizulco, Chilacachapa, con una inversión de 4 millones 780 mil pesos. Finalmente, el gobernador anunció que en los próximos meses, en ese municipio de la zona norte, se invertirán más de 200 millones de pesos en obra pública. Para Radio y Televisión de Guerrero, Alejandra Fierro. Gracias. 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 Gracias.